Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar la farmacología de los bisfosfonatos, la primera línea de tratamiento que se da para el manejo de la osteoporosis y, por supuesto, medicamentos que llevan a revolucionar el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a ver cuál es su farmacología. Vamos a tener la farmacología del alendronato y otros bisfosfonatos. Por supuesto, esta es la estructura del alendronato, una molécula extremadamente importante para la salud ósea en general, no solamente para la osteoporosis. ¿Qué son los bisfosfonatos? Son actualmente la primera línea de tratamiento de numerosas patologías del hueso, medicamentos que son bastante flexibles en el sentido de que hay tanto presión oral como presión intravenosa, hay toma o aplicación diaria o semanal o mensual o incluso cada seis meses para algunas presentaciones. Eso, por supuesto, nos lleva a una gran flexibilidad con el manejo de estas patologías óseas. Y la ventaja es que tienen en términos generales, por supuesto, como todo medicamento tiene eventos adversos, pero el perfil de seguridad es bueno, es fácil de aplicar y tiene una alta eficacia, otra vez, para numerosas patologías, no solamente para osteoporosis, aunque, por supuesto, la osteoporosis es la más frecuente y la más conocida. Ahora, ¿de dónde vienen? En 1897, es decir, hace muchísimos años, los doctores Von Bayer y Hoffman sintetizaban el primer bisfosfonato. Sin embargo, era difícil de sintetizar y no encontraban exactamente para qué servían este tipo de estructuras. Sabían que se pegaban a calcio de una manera muy, muy eficiente y, por supuesto, esto nos lleva a un poco el efecto que tiene en la actualidad. Sin embargo, por todos estos temas, no se hace nada más con ellos. Tuvieron que pasar 63 años, hasta 1960, cuando el grupo de Blazer y Worms reportan que podría utilizarse como detergente y, de nuevo, debido a la gran capacidad que tiene de pegarse al calcio y algunas otras moléculas que están cargadas, como es el magnesio y también el hierro. Mientras más cargas tiene una sustancia, los bisfosfonatos es más fácil que se peguen. Esto nos va a llevar o nos va a permitir explicar algunas de sus propiedades positivas y también sus propiedades negativas. Procter & Gamble, la compañía, deciden comprar los bisfosfonatos, estos originales que tenían nombres químicos muy largos, no tenían un nombre comercial, y los empiezan a investigar para determinar si había alguna aplicación clínica. Procter & Gamble, en ese momento, en los 60, no era una farmacéutica. Ahora, por supuesto, ya se ha metido mucho más en este tema. Específicamente, ellos estaban desarrollando tratamientos para caries dentales y para proteger justamente la dentina y, específicamente, el esmalte de los dientes. Pensaban que todo lo que se pegara, por supuesto, al calcio podía formar una capa protectora y así es como empiezan a utilizar estos bisfosfonatos en cavidad oral o, más bien, en dientes, en modelos todavía prehumanos o preclínicos. Con todo esto, en 1964, el profesor Herbert Fleisch de la Universidad de Rochester, justamente empieza a ver el potencial que pueden tener los bisfosfonatos, decide asociarse con Procter & Gamble, al menos para este tema de investigación, y empieza a probarlo en modelos de calcificación aórtica por exceso de vitamina D. Literal, los animales se les daba mucha vitamina D, con exceso de vitamina D, por supuesto, se causan calcificaciones metastásicas, calcificaciones en sitios que no deberían calcificarse, y entonces empieza este doctor a investigar si, bueno, podemos prevenir esas calcificaciones atrapando el calcio a través de los bisfosfonatos y, por supuesto, tienen resultados positivos. De ahí, con esto, todavía no eran seres humanos, todavía era un poquito preclínico. Justamente, el doctor Andrew Bassett, en 1967, tenía un caso de miocitis ocificans progresiva, estas patologías en las cuales, literalmente, se empiezan a llegar de calcio músculos, tendones y demás. En este caso, era un pequeño niño que, como se le estaba calcificando específicamente las articulaciones en el tórax, eso le costaba trabajo cada vez más respirar. Y es una patología bastante grave que puede llegar a causar la muerte del paciente si no se hace nada. Empiezan a darle, justamente, bisfosfonatos y, básicamente, desarrollan, para el doctor Andrew Bassett y para este paciente, un bisfosfonato que era más fácil de tomar, que es el etidronato. Antes de esto, realmente no se preocupan tanto por cómo se lo va a tomar un ser humano, de nuevo, porque no estaba hecha para seres humanos, estaba más bien siendo utilizada en investigación básica. Es en este momento, en 1967, que ya deciden darle una formulación sencilla en humanos para esta patología. Lo diseñan para este paciente. El paciente, afortunadamente, responde y llega a controlar esta enfermedad. Le daban el bisfosfonato cada vez que sufría exacerbaciones y que avanzaba de manera importante en esta patología. Un poco después, el doctor Roger Smith se une al equipo y ahora empieza a estudiar en Oxford la enfermedad de Paget, el uso de bisfosfonatos en la enfermedad de Paget, que, por supuesto, es una enfermedad en la cual los músculos pierden la capacidad justamente de hacer esta remodelación ósea. Puede ser también bastante grave, es una enfermedad genética relativamente rara y los bisfosfonatos se convierten también en la primera terapia y tratamiento efectivo para la enfermedad de Paget. En 1970, se aprueba el etidronato para el manejo de Paget, justamente por los buenos resultados de los estudios hechos en Oxford. En los 80, se empiezan a estudiar su potencial para el manejo de la osteoporosis, viendo los buenos resultados en la enfermedad de Paget, que tiene algunas similitudes con la osteoporosis y específicamente la perimenopausia. Pacientes que ya estaban atravesando este periodo y, por supuesto, tenían este riesgo de osteoporosis, veían si se beneficiaban o no y, afortunadamente, encuentran buenos resultados, aunque especialmente con bisfosfonatos más nuevos que tenían grupos nitrógeno dentro de su estructura. Como podemos ver acá, este es de los modernos que ya tienen nitrógeno, este es alendronato, el que se encuentra en ese momento es el risendronato en los 80. A partir de ese momento, a partir de los 80, estos bisfosfonatos y especialmente los que tienen nitrógeno dentro de su estructura, son los que más se utilizan para diferentes enfermedades del hueso. De nuevo, casi todos los de nitrógeno son los que se utilizan para las patologías actualmente, aunque los no nitrogenados también pueden tener todavía sus indicaciones y sus usos y esencialmente las diferencias son principalmente farmacocinéticas, cada cuando lo tienes que administrar, si es IV, si es oral o cómo es que se administra, aunque también pueden llegar a tener algunas diferencias en la farmacodinámica. En este momento es el tratamiento de primera línea para muchas de estas patologías óseas, especialmente la osteoporosis. Aquí es osteoporosis no solamente asociada a la perimenopausia, sino también osteoporosis medicamentosa, por ejemplo, por consumo de esteroides, se usa mucho en osteoporosis en enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo funciona? Quedamos que el hueso va a tener unas células que se llaman osteoclastos. Este sería un osteoclasto. Tendríamos también un osteoblasto. No lo voy a poner aquí porque a pesar de que los bisfosfonatos pueden incrementar el trabajo de los osteoblastos, que sería la célula que tendríamos acá que está generando hueso nuevo y pegándole el calcio, el principal mecanismo de acción de los bisfosfonatos es justamente sobre los osteoclastos, los que destruyen el hueso y ayudan a esa remodelación. La manera en la que los osteoclastos destruyen este hueso va a ser justamente a través, o uno de los principales pasos, es a través de una enzima que se llama farnesil pirofosfato sintasa. Esta farnesil pirofosfato sintasa va a generar varios cambios intracelulares en nuestro osteoclasto y va a llevar esencialmente a que el osteoclasto pueda liberar ácido clorhídrico a través de transportadores de cloro y transportadores de hidrógeno y también algunas enzimas, que estas enzimas por supuesto son las que nos van a llevar a que se empiece a alisar todo este contenido, a que se separe el calcio del hueso, de la matriz ósea, y por supuesto que el osteoclasto entonces atrape este calcio y lo libere hacia arriba, digamos, hacia la sangre y hacia otros tejidos. Esto significa que la activación de los osteoclastos, que usualmente está ligada a una sustancia llamada RANK, que es muy parecida al factor del crostumoral, entonces una hormona llega y le dice al osteoclasto, es hora de que destruyas hueso, de nuevo esta sustancia es la famosa RANK, hace todo este proceso, va a liberar calcio y entonces es parte importante de la cantidad de calcio que nosotros tenemos en la sangre. Esto va a ser importante en videos posteriores que hablemos más del metabolismo del hueso. Ahora, si nos metiéramos un poquito más en detalle, esta sería la fisiología del hueso, después la veremos con más detalle todavía. Tenemos el hueso viejito con las células propias del hueso llamados osteocitos y tenemos dos células muy importantes, los osteoclastos que se pegan al hueso y le liberan todas las enzimas que veíamos en la diapositiva pasada para destruir este hueso y separarlo del calcio y de la matriz ósea. Después, este mismo calcio ya sea que se vaya a la sangre o es atrapado por los osteoblastos, que aquí tienen justamente, este sería el calcio que estamos liberando y por supuesto tiene un receptor de calcio que va a llevar a que nuestro osteoblasto pegue nuevas moléculas de calcio y generemos nuevo hueso en donde lo necesitamos. Aquí tenemos básicamente todos los tratamientos para la osteoporosis y tenemos también no solamente osteoclasto y osteoblasto, sino los precursores, las células que todavía no tienen la función completa. No nos vamos a meter mucho en detalle, lo importante es que los bisfosfonatos se pegan al calcio que tiene el hueso y al calcio también que está por aquí volando. El osteoclasto va a absorber a este bisfosfonato justo junto con el calcio y vamos a inhibir esa enzima tan importante que es la que estamos mencionando en la diapositiva pasada, la farnesil pirofosfato sintasa y de esa manera va a apagar completamente la actividad de este osteoclasto y ya no va a seguir destruyendo justamente esta matriz ósea, no va a estar liberando el calcio, no va a ser todo lo demás que hacen los osteoclastos. Pero más adelante veremos los otros medicamentos, cómo es que están actuando sobre esta vía. Lo más importante para bisfosfonatos es que se pegan al calcio del hueso, son absorbidos por, no solo al calcio del hueso, también al calcio flotante, es absorbido por osteoclasto, se inhibe su enzima, que es la farnesil pirofosfato sintasa y eso apaga el osteoclasto y entonces ya no destruimos el hueso. Los osteoblastos también viven más tiempo y trabajan más cuando le damos bisfosfonatos y pueden ver que también pueden pegárseles ahí junto con el calcio. Sin embargo, el principal mecanismo está acá. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Por supuesto, en teoría, todo lo que destruye el hueso a través de los osteoclastos va a ser una enfermedad que es susceptible de ser manejada y tratada a través de los bisfosfonatos. La más importante es la osteoporosis y esta osteoporosis, de nuevo, causada por varias cosas, por menopausia, por antropausia también, por supuesto, que es la baja de testosterona, por el uso de medicamentos como los esteroides que causan osteoporosis y también se ha usado en osteoporosis o sea enfermedades autoinmunes, etc., etc., para VIH y demás. Además de la osteoporosis, que es por supuesto la indicación más conocida de los bisfosfonatos, va a utilizarse también para proteger el hueso durante el cáncer, específicamente metástasis óseas, puede reducir el riesgo de que aparezcan este tipo de metástasis. Si ya tenemos un tumor que está invadiendo nuestro hueso, puede disminuir el dolor por ese tumor, puede disminuir las alteraciones metabólicas, por ejemplo, el incremento de calcio. Muchas veces los pacientes pueden tener hipercalcemia asociada a los tumores que invaden hueso y otras complicaciones también pueden ser manejadas en términos generales por los bisfosfonatos. De nuevo, complicaciones óseas de tener un tumor. Y finalmente, la enfermedad de Payet es otra de las indicaciones clásicas que ya vimos incluso, es parte de la historia del desarrollo de los bisfosfonatos y va a utilizarse a lo largo de la vida de estos pacientes para proteger esos huesos de la problema genético que ya traen, que lleva a que sus huesos sean frágiles y tengan fracturas constantes. El principal objetivo de todas estas, principalmente la osteoporosis y enfermedad de Payet, va a ser la prevención de fracturas patológicas. Es decir, cuando un paciente está haciendo una actividad normal, bajando escaleras, caminando, cargando algo no tan pesado, y eso le causa una fractura. Ese es el objetivo final que nosotros tenemos con estos pacientes. La densidad ósea, por supuesto, es un biomarcador importante, es como vamos a medir que está funcionando o no está funcionando, pero lo más importante es la prevención de la fractura, no el incremento de la densidad mineral ósea. Y hay algunos pacientes, por diferentes razones, que la prevención de la fractura o la disminución del riesgo se da incluso antes de que nosotros veamos el incremento de la densidad. Esto básicamente sirve para decir que nosotros podemos estar dando este tipo de medicamentos. Lo más importante que queremos es prevenir la fractura, no tanto que mejore la densitometría ósea, aunque de nuevo también es un parámetro importante. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Como este medicamento se pega muy fuerte con el calcio, puede tener varios eventos adversos, puede tener varias cosas. Lo más común por mucho son las alteraciones gastrointestinales. Y son medicamentos que son bastante irritantes para el esófago, para la primera parte del tracto digestivo, que es, por supuesto, donde tragamos todos los alimentos, el primer paso hacia el resto del tracto gastrointestinal. Ahí va a causar dolor abdominal, va a causar dispepsia, una úlcera en esófago, estreñimiento, diarrea, flatulencias. Todo lo que se pueda ocurrir gastrointestinal lo pueden causar y es relativamente frecuente con el uso de bisfosfonatos. Y, de hecho, una de las principales cosas que nosotros vamos a buscar prevenir es el daño a este esófago. Y es por esto que vamos a tener que hacer ahí varias cosas, tomar mucha agua, etcétera, etcétera. Pero el daño al esófago va a ser de lo primero lo que tenemos que pensar cuando estamos dando bisfosfonatos y que vamos a tener que estar muy pendientes de proteger a nuestro paciente su tracto gastrointestinal por la alta frecuencia del evento adverso, de este evento adverso asociado. Ahora, vamos a tener también unos eventos adversos bastante generales. Puede causar dolor muscular, un estado gripal caracterizado por fiebre, escalofríos, malestar general, dolor articular, dolor de los músculos. Puede causar un rash, anemia, cefalea, cosas como muy generales que muchos medicamentos pueden causar. Usualmente estos no son graves y con la administración repetida va desapareciendo hasta que el paciente ya no los presenta afortunadamente. Y aunque tenemos que estar pendientes, no son lo principal en lo que nos enfocamos con los bisfosfonatos. Y cuando nos vamos a otros eventos adversos graves, uno de los famosos y afortunadamente muy raro, pero que llega a pasar, es la osteonecrosis de la mandíbula. Por supuesto, ahí literal se muere el hueso de la mandíbula del paciente y requiere cirugía y requiere hospitalización. Es probablemente los eventos adversos más graves que tenemos. Una vez más, afortunadamente es bastante raro. Y otro que no es tan raro, pero que no llega a las fases más avanzadas, es la insuficiencia renal. Los bisfosfonatos frecuentemente se asocian con un decremento en la función renal. Este es el otro punto que sí vamos a tener que estar muy pendientes todo el tiempo en nuestros pacientes. El daño esofágico y el daño renal es algo que tendremos que estar monitorizando todo el tiempo que nuestros pacientes estén recibiendo bisfosfonatos. No quiero decir que los otros no sean importantes, pero por la baja frecuencia o por lo leves que pueden llegar a ser, los dejamos un poquito de lado y nos enfocamos mucho más en daño al esófago y un poco más gastrointestinal y la insuficiencia renal que hay que estar checando. ¿Con qué no se deben de combinar? Y aquí, como siempre, no es que sea una contraindicación absoluta la mayoría de estos, simplemente si se combinan puede cambiar la absorción, puede no absorberse o pueden cambiar y generar algunas interacciones nuevas. Específicamente con los bisfosfonatos, al pegarse tan fuerte a calcio y a otras cosas que tienen muchas cargas, si lo damos junto con suplementos de calcio, magnesio y hierro, eso puede prevenir la absorción tanto del suplemento de calcio, magnesio y hierro como del bisfosfonato. Eso hace que si nosotros, y en algunas circunstancias tenemos que hacerlo, damos, por ejemplo, suplemento de calcio, natural para un paciente con osteoporosis, y damos el bisfosfonato, tienen que darse muy separados, por ejemplo, uno en la mañana y otro en la noche, o por lo menos una o dos horas de separación entre el bisfosfonato y el calcio o el magnesio o el hierro. Si se dan juntos, se hace una bola en el estómago, no se absorben y entonces perdemos completamente el medicamento y también el suplemento. Importante que separemos. Lo mismo va a pasar con los aminoglucosios, que tienen el mismo efecto, son muy afines al calcio. Los bisfosfonatos, junto con aminoglucosios, que son por supuesto estos antibióticos, no se deberían combinar porque van a prevenir su absorción. Una combinación no tan frecuente, pero bueno, se puede llegar a dar. En tercer lugar, los diuréticos de ASA y los medicamentos nefrotóxicos, un poquito parecidos. Los diuréticos de ASA ya veíamos en el video anterior de medicamentos que causan osteoporosis, que por supuesto les voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que lo puedan checar, pero estos son medicamentos que pierden una gran cantidad de calcio en la orina, es parte de los mecanismos que tienen. Los ahorradores de potasio también pueden perder calcio, pero mucho menos que los diuréticos de ASA. Eso hace que, y ahorita lo vamos a ver, cuando nosotros tomamos bisfosfonatos, quedamos que el osteoclasto ya no funciona tanto y entonces no puede agarrar calcio del hueso y pasarlo a la sangre. Ese calcio queda atrapado en el hueso, lo cual es bueno, por supuesto, pero esos pacientes va a bajar el calcio que tienen en sangre. Muchas veces esta hipocalcemia va a ser asintomática, sin embargo, si nosotros combinamos el bisfosfonato, que baja el calcio en sangre. Con el diurético de ASA, que también baja el calcio en sangre, eso nos puede llevar ya a una hipocalcemia más severa que cause complicaciones. Entonces, una vez más, el diurético de ASA es el principal responsable, pero otros diuréticos también están incluidos en esta sugerencia de combinar con mucho cuidado. Nefrotóxicos, por supuesto, ya tenemos todo un video hablando de los medicamentos que son tóxicos para el riñón, que también les voy a dejar en la parte de arriba, y específicamente si estamos combinando bisfosfonatos que causan daño renal con otros medicamentos que causan daño renal, esto puede ser bastante preocupante porque el daño renal se multiplica y el paciente puede pasar a tener daño renal moderado y a lo mejor agudo, es decir, que no le va a estar afectando a través del tiempo, podemos quitar los bisfosfonatos y se recupera un poco, a tener ya daño renal permanente y daño renal severo. Entonces, cuidado con esa combinación con otros nefrotóxicos. Los antiácidos, especialmente los antiácidos que tienen aluminio, va a pasar exactamente lo mismo, hace que no se absorban de manera adecuada ni unos ni otros y aquí mucho cuidado porque los pacientes de lo que más frecuentemente reportan es que toman el bisfosfonato y tienen acidez y tienen malestar. Entonces, naturalmente, irán a tomar un antiácido, hay que hablar con esos pacientes para explicar que no lo pueden tomar hasta mucho después de que tomaron el bisfosfonato e idealmente no tomarlo. Y finalmente, otros medicamentos orales. Y esto, de nuevo, nos muestra lo complejo que puede llegar a ser el bisfosfonato en su estructura química y lo fácil que se pega a otras moléculas cargadas. Esto nos lleva a que, si lo consumimos, si tomamos la pastilla muy cerca de algún otro medicamento oral, incluso muy cerca de los alimentos, puede hacer que no se absorba de manera correcta. Y eso hace que, usualmente, el bisfosfonato se mande 30 minutos antes de los alimentos y, por supuesto, de nuevo, 30 minutos mínimo o una hora, dos horas antes de otros medicamentos o separados de otros medicamentos para que no vayamos a tener este efecto de que no se absorba. Veremos que hay algunos que son intravenosos, ahí no tenemos tanto este problema o no existe este problema de absorción, pero en los orales, que por supuesto son más cómodos, muchas veces tenemos este problema. Ahora, algunos ejemplos justamente de bisfosfonatos. Aquí, el más conocido, el alendronato, este es vía oral, será en 5 miligramos cada 24 horas, es decir, una pastilla o una tableta al día y más adelante podemos subirla a 10 miligramos al día y se continúa con ese tratamiento. El alendronato es bastante seguro, bastante fácil de usar con el inconveniente de que usualmente se manda una al día y entonces, pues es una pastilla que tienes que tomar todos los días. En el otro extremo tenemos el solendronato. Este es intravenoso, se administran 4 miligramos y se administra cada 3 a 4 semanas. El solendronato, todos también importantes porque a lo mejor lo encuentran así, pueden encontrarlo como alendronato, solendronato o como ácido alendrónico y ácido solendrónico. Esto es una propiedad química que tienen los bisfosfonatos, son exactamente lo mismo, solamente lo que les están diciendo es si tiene el hidrógeno o no porque está diluido en agua, una vez más es básicamente lo mismo. El solendronato, como nosotros lo inyectamos intravenoso, el paciente no lo puede suspender entre una administración y otra. Va a pasar un mes con solendronato en la sangre y va a pasar un mes con el solendronato previniendo que el calcio salga de sus huesos a la sangre y entonces puede tener hipocalcemia y puede estar generando daño renal todo ese mes. De manera que el solendronato y todos estos bisfosfonatos que se administran por larga duración, hay algunos que incluso se pueden administrar cada seis meses, necesitamos estar muy pendientes de esos eventos adversos y estar seguros de que el paciente está respondiendo bien a ese medicamento. Si creemos que el paciente tiene muchos factores de riesgo, entonces preferir uno vía oral que podemos suspender inmediatamente cuando vemos que las cosas se complican y el paciente vuelve a no tener el medicamento en sangre. Aunque por supuesto en pacientes que tienen muchísima molestia gastrointestinal por asesofágicos, úlceras, tenemos esta buena opción de un bisfosfonato intravenoso que no se administra de manera tan regular y tan frecuente. El ricedronato, cinco miligramos cada 24 horas. Este también viene en presentación de 35 miligramos y podemos tomar una de 35 por semana, dos, o sea, 70 miligramos cada dos semanas o tres, 140 miligramos una vez al mes. Y de nuevo aquí podemos ver presentaciones y administraciones. Esto nos permite empezar dándolo diario y viendo que no genere ningún evento adverso y ya que estamos seguros de que el paciente lo está tolerando bien, vamos escalando poco a poco. Es una de las ventajas que puede ser el ricedronato. No es la única razón por la que preferimos ricedronato o soledronato o alendronato. Cada uno va a tener también algunas otras características. Esto es solamente un ejemplo de algunos de los más frecuentes y más usados para que vean cómo se utilizan y un poco fortalezas y debilidades de este tipo de fármacos. Finalmente, algunas recomendaciones finales para las clínicas. Hay que tomar media hora antes de los alimentos para proteger esófago. Es decir, los tomamos esperando media hora para que se absorba y luego comemos justamente para que el esófago no vaya a tener problemas y no vaya a tener úlceras. Desminuirse riesgo de úlceras por supuesto en los que son vía oral. Tomar abundante agua para proteger riñones, más del agua que tomaríamos normalmente. Ya hemos platicado de, tenemos un video de nueve enfermedades que se curan tomando mucha agua y justamente la neforoprotección entraría dentro de esas. No la mencionamos allá pero el proteger los riñones cuando estamos tomando una sustancia potencialmente nociva también nos amerita que tenemos mucha agua, tres litros por ejemplo para proteger a ese riñón y asegurar que no nos esté dañando los riñones. Especialmente con todos los bisfosfonatos pero especialmente con los que son intravenosos, con los que duran mucho tiempo en sangre vamos a considerar dar un suplemento de calcio de 500 miligramos y tal vez también de vitamina D, 400 unidades internacionales por lo menos y esto lo que nos va a facilitar es que uno el riesgo de hipocalcemia por supuesto disminuye, ya no tenemos un paciente que le baja el calcio es una importante porque le estamos suplementando con calcio extra aunque de nuevo hay que recordar el calcio tiene que verse muy separado del bisfosfonato porque si no no se absorben de manera adecuada y la vitamina D que por supuesto también está protegiendo por otro lado a ese hueso. Aquí el único tema es debemos ser cuidadosos de no dar demasiado y entonces que ahora tengamos hipercalcemia y que el paciente tenga demasiado calcio y eso lo lleve a tener más problemas y como ya habíamos mencionado los bisfosfonatos pueden causar hipocalcemia y alteraciones del fósforo esto a lo mejor lo encontramos en sangre si solo estamos dando el bisfosfonato y el paciente no tiene otros factores de riesgo y se siente perfectamente bien puede ser solo un hallazgo de laboratorio puede ser también por supuesto que ya le empiece a generar eventos adversos y como pruebas específicamente de seguimiento evidentemente cuando damos bisfosfonatos especialmente al principio pero también ya al principio mucho más frecuente pero ya en la terapia crónica en un seguimiento un poco más espaciado evidentemente tenemos que estar haciendo pruebas de electrolitos para ver que el paciente no esté demasiado bajo luego de calcio de fósforo de algunas otras anemia por supuesto también que a veces tendremos que dar hierro y tenemos que estar monitorizando la función renal a través de pruebas de función renal por supuesto que son las pruebas estándares no hay pruebas especiales de función renal para bisfosfonatos son las mismas pruebas de función renal que usamos para un paciente cualquiera que queremos evaluar su función renal básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy antes de irme por supuesto quiero agradecer a algunas de las personas que han deseado por el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes y este video dedicárselo a estas personas que ustedes ven aquí David Sosa Mesa Bajo la Lupa Doctora Susana Vidal Enrique Segarra Sandy Oliva Gilberto Arbueta Doctor Mineralín Yami Pascasio Rodrigo Álvarez Luis Ramírez Abraham Santana Héctor Lagos Aldo Novelo Laura Elena Barojas José Luis Tobar David Semayo Carlos Luis Luis Ernesto Peraza Juan Rodríguez Sidney Maia Uruguadilla Alejandro Pardo Doctor Mineralín y Javier Mejía Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y permitir hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás les dejo al final la bibliografía a la que saqué la información para este video por supuesto con el foco especial en el alendronato soledronato y risedronato para que puedan meterse estudiar un poquito más y ya saber a la perfección cómo se utilizan estas moléculas que son tan importantes para nuestros pacientes que padecen enfermedades de los huesos quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea clínica CARES nos pueden encontrar en clínica CARES .com.mx para agendar alguna consulta principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también por supuesto consulta general si tienen alguna duda alguna consulta aquí en clínica CARES .com.mx nos pueden encontrar muy bien esto fue todo por el video espero les gustara le entendieran y ya sepamos cómo manejar de una mejor manera los bisphosphonatos gracias por ver hasta este punto el video y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información .com.mx .com.mx .com.mx